Sí, igual, si me permiten, yo, porque hoy, encima, es el ala de izquierda, que son las palomas, o sea, me parece, por ejemplo, mucho más dantesco lo de Clareta diciendo, no, los impuestos son altos, hay que bajarlos, y, hey, estás en el gobierno, los podés bajar, y entonces empieza a hacer piruetas, o, digamos, o Vidal, que nos mató a impuestos, es decir, es muy loco, porque dice, no, estamos a siete votos en Venezuela, bueno, con Vidal estamos a seis, a Vidal le das un discurso de Chávez, y no le decís que de Chávez lo compra, y, o sea, si ella era partidaria de perseguir a los empresarios porque estaba, porque había inflación, y no el problema, digamos, que estaba, digamos, porque se emitía dinero, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces, pero, digo, me parece que, igual, más allá de, y obviamente, el argumento fascista, digamos, en el fondo es el argumento del polilogismo, ¿no? Es decir, es como que, no sé, yo le digo a Carlos, Carlos, vos sos de Huracán. ¿Cómo soy de Huracán? ¿Sos hinchas de Huracán? No, no, soy de Boca, soy de Boca. Bueno, bueno, entonces, como no es hinchas de Huracán, es de San Lorenzo, no, no es de San Lorenzo, digo, es de Boca, es de otro, ¿qué tiene que ver? Digo, si no sos blanco, no es que sos negro, ¿no? Bueno, puede ser naranja, verde, azul, celeste, qué sé yo, lo que se te ocurra. Entonces, ese argumento del polilogismo, primero, es una falacia, segundo, digamos, o sea, esos votaron, digamos, o sea, en misma línea, es más, las cosas más aberrantes del quiserismo, digamos, la recta, la recta, digamos, estaba con, 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 con Alberto Fernández y con Quichiroso encerrándonos. A ver, la recta dijo que iba a mandar controles casa por casa para controlarnos, llamaba a los porteros para que nos denunciaran. Negri, ahora, yo lo vi hoy en Twitter, no lo podía creer, dijo, no, hay que bajar los impuestos, dije, este tipo es un inmoral, toda su vida vivió el Estado, es un radical, ¿sí? Le dije, bueno, ¿sabés qué, Mario? ¿Por qué no renunciás al radicalismo? Porque el radicalismo es la internacional socialista. Entonces, digo, parece una cargada esto, pero ¿saben qué es lo que menció, qué es lo que me parece más interesante de todo esto? No, que ganó la libertad en todo este proceso, porque todos se corrieron hacia la silla de la libertad. Sí, pero falsamente, 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 te escucharon a vos, vieron que tenés el 20%, probablemente el 25%, que estás arrasando, que te saluda la gente, que toda la juventud piensa como pensamos nosotros, la mayoría, la inmensa mayoría, que la izquierda se murió, entonces tomaron frases, pero son falsas, porque después cuando están en el gobierno, es todo lo contrario. La RETA tuvo un problema fiscal el año pasado, pues se peleó, hicieron un simulacro de pelea con la coparticipación. ¿Y qué solución hay? En lugar de bajar el gato, te metió un impuesto, ridículo. ¡Te metió impuestos! El impuesto, el impuesto de sello, que no corresponde, ¿cómo va a poner un resumen de tarjeta impuesto de sello? ¿Qué clase de contrato es ese? Pero este es el problema del PRO, ¿se dan cuenta? Es decir, yo no tengo por default mala onda con esta gente, pero se han comportado como comunistas, ni siquiera socialistas. Lo que hicieron con la ley de alquileres, ahora la misma gente, lo mismo que votaron, la peor ley de alquileres de la historia argentina, que lo único que hace es perjudicar al inquilino y que no haya construcción, y que la gente no quiera alquilar nada. Eso ahora dice, no, hay que cambiarla. ¿Pero para qué la votaron? Señores, fue unánime la ley de alquileres, creo que hubo dos votos en contra de todo el Congreso. Y yo a mí me parece pertinente, Miley, que vos, ahora, el domingo cuando sea, hable del alineamiento que vas a tener en la Cámara, porque hay algún boludo por ahí y dice, no, no, usted va a jugar con el kirchnerismo. No, señores, esto es, este movimiento en milagros es anti kirchnerista, antisocialista, anticomunista, y anti los que se quieren presentar como occidentales y cristianos, pero que en realidad, después en la práctica, votan igual que todos los demás. Y yo estoy seguro que el gran bloque que vas a conformar va a ser contra todos ellos. Y yo estoy seguro. Gracias.